Gran pesar ha causado en Santo Domingo Este la muerte de José el Económico, el hombre que se dio a conocer en las redes sociales y medios de comunicación tradicionales por darle 65 pesos a su esposa para que hiciera la comida del día. José de la Cruz Leonardo, mejor conocido como José el Económico, fue atropellado por un individuo que realizaba carrera clandestina en este carro BMW cuando se desplazaba en su motocicleta por la avenida Ecológica, próximo a la ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. Así narraron sus parientes, quienes aún están consternados. El accidente fue, eran dos individuos echando carrera clandestina. Lo que nos contiene a nosotros es que él pudo llamar al 911, pudo llamar para que le dieran asistencia médica a mi hermano y él no lo hizo. Él lo que hizo fue, trató como de llevarse su vehículo de él, llévaselo, para que no deje evidencia. Mi hermano era un hombre trabajador, muy querido en las redes sociales. José el Económico se dio a querer, no solamente con sus familiares. Sino en las redes sociales. Altos dirigentes políticos daban la cara y él el frente con José el Económico. Hombre trabajador y responsable. Y da pena que hoy, hoy, esté preso una persona irresponsable. Inresponsable en el área de manejarse. Obra pública tiene que dar orientación, estudios psicológicos para saber en mano de quién pone una licencia para conducir. Los parientes de José también informaron que el individuo responsable del hecho, identificado como Jensky Aquino Espinosa, trató de alterar la escena del accidente para evadir su responsabilidad. El individuo trató como de tapar el hecho, de encubrir como otras placas, por otras placas del vehículo, por otras, como para decir como que el carro o no era de él, o no era como poner, o sea, hizo como una alteración en el suceso. Una de las cinco hijas que deja en la orfandad, José el Económico, solo espera que la muerte de su padre no quede impune. Espero que Dios tome el curso de todo, así como él ha tomado el curso de todo. El individuo que le arrebató la vida al popular José el Económico se encuentra detenido en la unidad de la DGC de Santo Domingo Este y hasta el momento dichas autoridades no se han referido al caso. La tragedia que ha entristecido a Santo Domingo Este ocurrió el sábado en la Avenida Ecológica, la cual es utilizada por desaprensivos para realizar carreras clandestinas, ante la mirada indiferente de las autoridades. Para Telenoticias, Wilson Mejía.